Desde el pasado miércoles 20 de enero se lleva a cabo la exposición Arte Libre en ex casa presidencial, un lugar ahora conocido como Complejo Cultural de San Jacinto, donde se puede apreciar y adquirir pinturas creadas por privados de libertad. Esto se está trabajando desde hace unos 8 años más o menos y lo ha retomado esta nueva administración con la certeza de que los resultados son óptimos y ustedes pueden ver patentado en las obras que están en las paredes de este centro de exposición. La exposición no tiene como fin propiamente una venta económica, sino que más bien dar a conocer y divulgar la interacción que hay desde la dirección de centros penales para el esfuerzo que hacen los privados de libertad en sus conocimientos artísticos y poder desarrollarse y desempeñar bien esa actividad. Sí tienen un valor monetario y que es relativo al tamaño de la obra, ¿verdad? Desde unos 28 dólares hasta las que tienen mayor precio que son de 125 dólares. La exposición estará abierta al público hasta las 7 de la noche de este domingo 24 de enero, así que no te quedes sin asistir y conocer los diversos cuadros que se encuentran en el lugar. Informo para la prensa gráfica punto com, Jonathan Aguilar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.